Aquí comienza la verdad de la milanesa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer realmente estar con ustedes. Comenzamos aquí la milanesa de la noche de hoy. Una milanesa especial que como siempre nos presenta la gente de Gate Uruguay en forma exclusiva. Atención, acá está, vamos. Bien, gracias a Gate Uruguay, por supuesto, que Pablo Vidal y toda su gente son fantásticos. Además de tener un servicio maravilloso, auspician el programa. Y usted también puede auspiciar nuestro programa haciéndose simplemente suscriptor por 100 pesos por mes. Nada más, 100 pesos por mes y recibe absolutamente todo el material en su celular, en su WhatsApp o si lo quiere en el mail. No hay ningún problema, solo 100 pesos por mes, el semanario del Bocón, todas las semanas, cuatro veces al mes. Tiene también la verdad de la milanesa, el programa Buenos Días, Buena Onda, que va todos los días a las 9 de la mañana. Y va nuestro programa La Pura Verdad y se viene de televisión. Y se viene nuevo programa de televisión. Va a estar bárbaro, a mí me encanta, lo estoy esperando, la verdad lo estoy esperando, se llamará cara a cara. Y va a ser un reportaje, una nota, una entrevista a distintos personajes. Personajes muy conocidos y muy famosos, entre ellos legisladores, senadores, diputados, ministros. Vamos a invitar al presidente de la República, para hacerlo lo vamos a hacer bien. No creo que acepte, Luis ya me dijo que no, que conmigo no da entrevistas, porque la verdad tiene miedo. Esa es la verdad. Mire que no estamos diciendo un disparate. Tiene miedo de quedar pegado, más pegado de lo que está quedando con sus promesas incumplidas, con sus mentiras de campaña electoral, él y todo el partido nacional. Mire que es así, lamentablemente es así. No crean que cuando Luis gritaba en los estrados, en la campaña electoral, que si gana el partido nacional no habrá aumento de combustibles, de tarifas, de impuestos. Estaban todos atrás aplaudiendo. Miren el video. Absolutamente todos, intendentes, senadores, diputados, ministros, todos aplaudiendo a rabiar cuando decía eso. Falsos. Eso es ser farsante. No hay otra explicación. Y me gustaría tener una entrevista periodística. Me encantaría poder explicar por qué eso. Lo que pasa es que no tiene respuesta. Los políticos en general mienten tanto, falsean tanto, prometen tanto, que después no tienen respuesta. Van, por supuesto, a los programas de televisión, de radio, hacen con los diarios y semanarios, los que saben que no le van a preguntar. Ustedes saben cómo se mueve esto, ¿no? Cuando se pacta en una entrevista, hay temas que se pueden tocar y temas que no se pueden tocar. Yo tuve un montón de experiencias a lo largo de más de 40 años haciendo periodismo. Y muchas veces entrevisté, inclusive a presidente de la República, a expresidentes, muchísimas veces he entrevistado. Y normalmente es incómodo estar conmigo en una entrevista porque le pregunto simplemente, con educación, con alturas, imputeadas, nada, pero le pregunto lo que hay que preguntarle. Lo que usted o usted le preguntarían al entrevistado. O sea, trato de captar cuáles son las preguntas que el pueblo, que la gente, los que no tienen voz, los que no llegan, quisieran preguntarle al presidente de la República en este caso, pero puede ser un diputado, un senador, un ministro. Y se lo pregunto. Además, yo no soy agresivo ni le voy a pegar a nadie. Simplemente le voy a hacer la pregunta que jode, jode la pregunta, incomoda la pregunta. Por eso, a ver, le voy a contar una anécdota chiquita nada más. Una vez en Minas, yo estaba en Emisora del Este y conducía un programa que se llamaba Buenos Días, Buena Onda, que lo tengo hace 47 años, en distintas épocas. Y vino Francisco Gallinal y me dijo, viene el cookie el viernes, ¿lo puedo llevar a tu programa? Por supuesto, traelo, no hay ningún problema. Traelo, sí, sí, las puertas están abiertas para todos. No hay nadie que le diga, no, a vos no te entrevisto, o vos no salís. O como a algunos le dicen, si no pagás no hablás. Mire que eso pasa, y pasó en varias radios, del interior y de la capital, en canales de televisión. Normalmente porque había dejado un clavo de la última elección. Y eso pasó también muchas veces. Pero, bueno, Bárbaro venía a la calle, su gobierno, y estaba plagado de corrupción. Habían caído presos, Braga, Cambón, Greno, había echado al ministro de Transporte, Olave, porque había pedido una coima, y había trascendido, quedaron pegados una coima que había pedido, que, a ver, nadie se va a creer que Olave pedía coimas para él. Pedía coimas para el botín. El botín, el botín, no era para él. Entonces lo habían echado, Bárbaro. Entonces, por supuesto que ese tema, esos temas de cada uno, puntuales de cada uno, algunos de ellos que involucraban directamente al Cookie Lacalle y a Julita Pou, la madre de Luis, lo íbamos a hablar, sin duda que lo íbamos a hablar. Entonces, antes de que llegue, había llegado, ella estaba en el canal, estaba con los dueños del canal, Lacalle, viene Heber y Gallinal a hablar conmigo. Y me dicen, che, Jorge, escúchame, viene porque quiere hablar del tema de la reforma, solamente la reforma electoral, era la reforma que venía por las internas, de cambiar, tener una interna, de tener Balotage, y también quería sueldo de los ediles. Esa era la reforma que había hecho Sanguinetti con Lacalle, que finalmente los sueldos de los ediles no se alejó, lo demás fue aprobado, y en el año 99 empezó a correr la reforma electoral con las primeras internas de los partidos. Bien, me dice, viene a hablar solamente de eso. Mirá, perdóname, yo hablo de lo que quiera, lo que quiera tenga interés en hablar, lo pueda hablar sin ningún problema, pero a mí no me limite solo a eso, porque si no quedo como un pelotudo, estoy todo el día acá denunciando, diciendo, irregularidades, diciendo que Cambón, que era asesor del presidente de la República, era un delincuente, que cobró una coima a una empresa que habían contratado en el Banco del Seguro, y que había sido además procesado, y que además Braga había sido el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, y había terminado siendo procesado y posteriormente condenado. ¿Cómo no iba a hablar de eso? Bueno, lo cierto que Heber y Gallinal quisieron convencerme y no pudieron. Entonces me dijeron, no, entonces no viene la calle. Yo ya le había anunciado, había dicho que iba a estar la calle, que esto, que el otro, que va a hablar de esto, va a hablar del otro. Había armado una bulla, un marquete tremendo en el pueblo, en Minas. Y me dicen, no viene. Yo seguí con el programa, pero a los tres minutos, apareció la calle, se sentó al lado mío, me saludó, y yo empecé la entrevista. Empezamos la entrevista, primero habló, porque los políticos son así, yo les voy a contar realmente cómo son. Nosotros antes decíamos que venían con el cassette puesto, el cassette era aquel de plástico, con la cinta, que venía con todo grabado y repetían, en todos los medios de comunicación lo mismo, exactamente igual. No quieren que el periodista lo interrumpa porque está diciendo lo que vino a decir, y si lo interrumpe se pierden de dónde iba. ¿Correcto? Entonces, dicen eso, se levantan y se van. Y los periodistas quedamos como pelotudos, como recontra pelotudos ante la opinión pública. Bueno, yo no iba a aceptar eso, ellos lo sabían. Entonces, arrancó con el cassette, con el KNC, y ellos de repente, cambón, grino, braga. Y el cookie se calentó, se calentó, y me dijo al aire, eso que usted plantea ahora no estaba dentro de lo pactado en la entrevista. Yo le digo, yo no pacté nada, doctor, yo no pacté nada, y cuando vinieron a decirme que tenía que hablar de una sola cosa, le dije, no lo traigan, porque eso fue al aire, imagínense. Y se levantó y se fue, sin saludar. Y salió así, había un vidrio ahí, y yo empecé a relatar, bueno, se levantó el doctor la calle, se está retirando, una pena, que esto no quiere contestar, sobre los corruptos y delincuentes, asesores, amigos, de su propia esposa, que estaba imputada, señalada, como cobrando una comisión por la venta del banco pan de azúcar. Estaba escrito eso en el contrato. Llevaba una comisión la esposa de la calle, que lo cobró, la cobró, tenía un tres con tanto y un tres con tanto cambón, estamos todos locos, ¿no? Bueno, así son los políticos, así son la mayoría, no todos, hay gente que viene y te dice, pregunta lo que quieras, te dice eso, porque tiene el culo limpio, hermano, si no, no se regalan. El que tiene el culo sucio no se sienta acá frente a este micrófono, no se sienta, porque saben que estoy informado y que les voy a poner a hablar del tema que los complica y si los complica pierden simpatía y si pierden simpatía para ellos lo único que le importa, lo único que le importa son los votos para perpetuarse en el poder, perpetuarse sentado en el Palacio Legislativo o tener la oportunidad que lo nombren ministro o lo nombren embajador o alguna cosa así. Y esa es la verdad de la milanesa, no es otra. Y ellos lo saben, es todo joda, este es el país de la joda, recontra joda. Fíjense, estamos en una crisis fenomenal, porque estamos en una crisis fenomenal. Un sector amplísimo de la población está en la lona. Los que no trabajan y los que trabajan están en la lona, realmente. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que se ha atrasado en el alquiler, hay muchísima gente, muchísima gente, voy a decir cifras, voy a decir cifras a ver si salen a desmentirme, ¿está? Y me la juego. 28.000 casas de familia que tienen el corte ya otorgado por UTE. 28.000 casas de familia en el Uruguay que no pudieron pagar la luz, que se les juntó uno, dos, tres, fecha de corte y ya debieran haber cortado. El presidente de la República dijo, no corten, no corten, porque si cortan es un estallido social. Imagínate ustedes que a 28.000 familias donde debe haber cerca de 100.000 personas les cortan la luz por no pagar y te encajan los intereses de Mora volver a conectar tanto que venga el funcionario a poner de nuevo el cablecito tanto y después en tantas cuotas el convenio y si te atrasas en una queda sin efecto el convenio y perdiste todo lo que pagaste es leonino. A ver, hablan de social, que el Mides, que la canasta, que la olla populares y el gobierno te mata, te desnuca, sin anestesia te desnucan. A ver, si se preocuparan un poquito, un poquito nada más, aprobarían la ley de usura que presentó del diputado Peña que fue aprobada en diputados hace años y que está en un cajón en una comisión en el Senado de la República. Fue aprobada en diputado y después pasó comisión para que y qué pasó, por qué está en un cajón. Ustedes se preguntan por qué está en un cajón. una ley que impide que nos maten como nos matan ahora, como nos matan todas esas financieras que están haciendo propaganda ahí en la televisión permanentemente porque le sobra la plata, que son los mejores clientes de los canales 4, 10 y 12, que te desnucan te matan te roban son estafadores son usureros legales profesionales de matarnos a los uruguayos de sangrarnos a los uruguayos de declarar ellos la muerte civil de 720.000 uruguayos que están en la inclina indiforme. Eso le importa un carajo a Luisito a Álvaro a Geber a Manini a todos le importa un carajo a Sanguinetti tiene que hablar que fue el creador de toda esta mierda del sistema político no les importa un carajo a Sanguinetti le importa que el hijo sea vicepresidente de UTE o que Tabar Eviera sea el ministro le interesa a lo político nada más si él es rico es millonario ¿cómo se hizo millonario? ¿de qué forma? cobran jubilaciones unas jubilaciones fantásticas por expresidente y después son senadores y cobran jubilaciones fantásticas sueldo fantástico somos el país del revés nosotros tiran la plata nuestra la tiran porque no es de ellos porque si fuera la del bolsillo de ellos mirá que la cuidarían esa no la gastan los políticos no tienen salida tienen solo entradas ustedes vienen que industrialmente comercialmente y contablemente hay entradas y salidas bueno los políticos no tienen salida tienen cocido el bolsillo la plata entra y no puede salir pagan todo con la guita nuestra buscan todas las jodas posibles para pagar con la guita nuestra hacen cualquier zafarrancho cualquier combinación especial para que pague el estado o que pague la intendencia o que pague el ministerio y después vienen todas las tramas las tramas ¿cuál es la trama? ah la trama es por ejemplo Irene Moreira ministra de vivienda necesita publicidad de los medios y elige al semanario la mañana de Hugo Manini Ríos su cuñado entonces le contrata al cuñado la publicidad eso saben que es eso es abuso de funciones primero segundo es tráfico de influencia tercero y tercero una hija putés eso es lo que es una verdadera hija putés de ponerle la plata en el bolsillo para mantener el pasquín que sacaron los militares en la mañana ese pasquín es el que recibe un montón de plata de la gente de Cabildo Abierto y ahí es la oficina donde a mí me recibió Manini Río son de prolijo pero es una hija putés esa la palabra no hay otra y es la guita suya la guita mía es la que pagamos el IVA cuando vamos al devoto o vamos al almacén de la esquina pagamos el IVA pagamos esto pagamos lo otro bueno esa guita es la que ellos nos afanan nos roban y tengan seguridad absoluta seguridad que si no nos robaran sobra la plata acá sobra la plata si se terminara las irregularidades se terminaran los privilegios se terminaran los viajes y se terminaran los salarios que tienen porque nosotros en el basta ya soñamos con ser partido político soñamos con tener algún legislador algún edil algún alcalde algún concejal para que digan loco parás eso no va más eso no se puede hacer más yo propongo como hizo Pedro Bordaberri yo propongo bajar el salario de todos los políticos a la mitad a ver si cobran 14 palos por día un senador multiplique 14 por 30 o 31 y se van a agarrar la cabeza cuando se den cuenta que hay 400 mil mangos por mes que van a parar el bolsillo de cada senador o cada diputado recibe 12 mil pesos por día todos los santos días todos los santos días y bueno que reciba 6 que ya son 180 mil mangos y el otro que reciba 7 que son 210 mil pesos y terminemos con los Uber los autos oficiales haciendo de Uber viven yendo a buscar a uno en la casa para ir a trabajar culos cagados eso es lo que son autos oficiales para ir a trabajar tomate el ómnibus pagate un taxi un Uber andá en tu auto pagá tu estacionamiento si ganás un huevo si te pusieron a dedo si no sos nadie porque tenemos que tener 500 autos dando vuelta yendo a buscar a cualquier culo sucio a la casa para llevarla a trabajar y después lo llevan a la casa todos los días el otro día hablaba buen tipo buen tipo de los honestos Pablo Abdala Pablo no pudo ser diputado y lo acomodaron de presidente del Linao es lo normal que sabe nada pero a los 10 minutos Pablo ya es perito en infancia en adopción en en todo ¿está? todo bárbaro un auto un auto yo se lo pregunté a Pablo y hablé con él porque tengo muy buena relación le diría que casi amistad tiene dos directores del Linao uno es creo que el director el otro jefe de no sé qué sección grande que son matrimonios si son matrimonios vivir juntos bueno un auto del Linao con el chofer sale a buscar al señor de la casa para ir a trabajar a las 8 de la mañana lo levanta lo lleva al Linao otro auto sale al mismo domicilio a la misma casa a levantar a la señora que entra media hora más tarde no es un atropello o yo estoy loco capaz que yo estoy fóbico capaz que yo estoy contaminado capaz que Bonica es loco Bonica dice cualquier cosa para vender diario capaz capaz pero estoy tan equivocado primero que no tendría que ir un puto auto tendría que agarrarse el matrimonio de la mano o amor vamos a tomarnos el 172 y dejarse de joder vemos fotos en internet del presidente de Austria yendo en onibus a trabajar y el trabajo de él es ser presidente va en ómnibus con toda la gente agarrado del caño porque no consigue asiento a trabajar y acá a cualquier culo roto lo vamos a buscar con el auto usamos el auto le pagamos al chofer viático cubierta combustible cambio de aceite batería rompemos el auto chocan para qué eso hay que terminarlo les aseguro les aseguro que si alguien de nosotros está en el parlamento van a tener que escuchar permanentemente todas estas denuncias en el parlamento mirando los ojos a los responsables y llamaremos a las comisiones a los responsables haremos denuncias de todo tipo pero vamos a evitar por lo menos lo vamos a incomodar y no nos vamos a vender no nos vamos a vender guarden esta grabación guarden esta grabación no nos vamos a vender por nada del mundo no sé si tendremos éxito en cambiar algo o no pero que les vamos a romper las pelotas todos los días a toda hora denunciando el despilfarro que hay en ese palacio legislativo o en cualquier ministerio lo prometemos y lo vamos a cumplir no somos Luisito no somos Tabaré no somos Astori no somos el PP vamos a cumplir ellos no van a querer que ninguno de nosotros se siente ahí y va a ser difícil además va a ser difícil ¿saben por qué? porque por más que haya un partido hicimos la primera etapa después hay que llegar a las elecciones ¿y saben quién gana las elecciones? ¿quién tiene más votos en las elecciones? ¿alguien sabe? el que tiene guita porque armaron todo una forma electoral una ley electoral para el que tiene plata mucha plata ¿usted puede creer que en el Uruguay una campaña a la presidencia de la república pueda costar siete millones de dólares? créalo porque es así nadie se tira presidente si no tiene ya asegurado siete palos verdes esa es la verdad y para ser diputado tenés que tener cien mil dólares y todavía tener suerte porque después te tienen que colocar en la lista sábana que la vamos a exterminar la lista sábana es el enemigo número uno dos o tres del basta ya enemigo acérrimo vamos a denunciarla vamos a presentar la reforma electoral para poder votar a este sí a este no pero no a una lista sábana que nos obliga después a votar a cualquier zángano a cualquier delincuente a cualquier parásito que después lo que hace es chuparnos la sangre a todos los uruguayos voy a terminar con una cosa que encontré acá mira desde que este gobierno empezó ¿no? empezó este gobierno nunca más se actualizó la transparencia de los viajes al exterior y ha habido viajes entre ellos de la vicepresidenta de la república hace poco que fue a Italia a un congreso de no sé qué mierda que no sirve para un carajo que no le dejó nada al Uruguay esto es lo más importante ¿qué le dejó al Uruguay? que vaya Beatriz a hablar como si fuera la primera dama del Uruguay al pedo ¿cuánto costó? la invitaron salió gratis le pagaron el hotel la comida los traslados y el pasaje me cayó la boca que vaya a Tanganyika igual pero cuánto salió quién pagó y lo más importante ¿por qué fue? ¿qué fue va a ser? ¿qué fue hacer? yo tengo un viaje acá o sea hoy empezaron a poner un viaje ¿ah? un viaje uno solo viajeron mucho más ¿eh? el diputado Peña viajó creo que invitado yo quiero saber todos queremos saber porque vamos a controlar vamos a estar con la lupa y además estos viajes pasan por el parlamento si nosotros tenemos la suerte de tener a alguien en el parlamento ese alguien ese va hasta allá no va a votar ningún viaje y va a argumentar si es un viaje al pedo es decir usted está viajando al pedo no hace falta ese viaje y ese viaje va a costar tanta plata y con esa plata que piensa gastarla podríamos usar para ayudar a tantos decenas de uruguayos que hacen coletas en hábitat para ir a salvarse la vida en una operación al exterior ellos prefieren que se muera la gente pero ellos tienen que viajar ¿sabe por qué? porque son unos culos rotos que nunca se subieron en avión entonces se suben en avión algunos viajan en clase ejecutiva y toman whisky y pagan miles de dólares el pasaje acá hay un diputado que el primero de junio de 2021 viajó a México a México bien a México el diputado lo tengo por acá pero un poquito que ya lo lo digo el diputado se llama Ubaldo Aita Ubaldo Aita es del Frente Amplio y es diputado por Canelones era Dil de Canelones y salió diputado por Canelones muy bien lo felicito diputado el diputado viajó a México ¿a qué fue a México? yo les voy a leer textual miren que no estoy inventando ni esto es una joda para Tinelli yo les voy a leer textual lo que es a una misión de observación electoral del observatorio democracia Mercosur importante suena importante suena como que había que ir ahí tenía que estar ahí está ahí está tenía que estar en la misión de observador electoral del observatorio democracia Mercosur punto ahora le voy a decir cuánto nos salió el observador el observador le compramos un pasaje a la empresa azul viajes y turismo ellos van repartiendo Mercurio viajes vende casi todo azul viajes y turismo le vendió a México y de vuelta cuánto puede salir un pasaje a México ahora fue el 6 de junio los pasajes están regalados te vas a Madrid por 640 dólares y de vuelta o no o me equivoco es así a París 710 dólares a Barcelona 670 dólares bien este señor fue a México yo creo que México es un poquito más cerca que Europa ¿no? geografía pura miren el Atlas y te das cuenta el mapa Mundi bueno ¿saben cuánto costó el pasaje del señor observador a Ita? 1.797 dólares 1.800 dólares yo pregunté hoy en una agencia cuánto me salía un pasaje a México a Ciudad México y de vuelta 1.000 dólares caro ¿eh? hoy para bajar ahora mañana 1.797 acá no miran nada acá eligen la agencia pagan y listo ¿total? la plata no es de ellos ¿qué les importa? bueno además el señor gastó 660 dólares de viáticos ¿ah? pasaje y viático observador ahora yo dije yo quiero saber ¿qué carajo es el observatorio de la democracia del parlamento del mercosur? lo quiero saber y me fui a ver qué era lo voy a leer por favor no apaguen y se vayan ni se desmayen por favor les pido porque estén preparados a escuchar esto y lo voy a leer textual fue creado con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los objetivos me siguen ¿no? del protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el mercosur en el estado plurinacional de Bolivia y en la república de Chile la reputa madre que te parió no la república ¿qué carajo fuiste a hacer ahí está a pasear por México conocer México?